Un cambio es posible en esta ciudad. Las elecciones del pasado 28 de abril demostraron que en esta ciudad el cambio es posible. Y por eso quiero darles las gracias. Un cambio que tiene que servir para que León recupere su liderazgo. Para que León recupere el lugar que le ocupa, el lugar que tiene que ocupar dentro de lo que es nuestra economía, nuestro país, nuestros sectores. Un cambio que tiene que venir dado y solo puede venir dado de un proyecto de ciudad, de un proyecto de ciudad concreto, del conocimiento más absoluto y la solvencia sobre los problemas y las soluciones que ha de darse a esta ciudad.